ok estamos aquí un nuevo vídeo hace como unas dos semanas que no como unos ahora hay algo de maryland el estado de maryland compré esta unidad me costó 70 dólares la verdad que la compré porque tiene este juego de recámara que vendió uno parecido con este y lo vendí como unos 300 400 que me costó este solo 70 dólares pero tiene el gavetero tiene el reloj de la cama y esos colchones esto es basura literalmente tiene estas cosas aquí o tiene esta esta licuadora que hace su cosa y sale el jugo por ahí está bien está bien esto es de la cama vamos a ver qué más de aquí cosas personales libros nada interesante más libros mucho más libros nada que se diga uy que macizo puros libros libros y libros tiene carcelita vamos a ver qué tienen tienen las bolsas ahí creo que es de computadora las bolsas les pongo ahí bueno cosas personales aquí entonces hacía 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 no pesa nada pero cuando era una computadora está bueno esta cosita creo que tiene la mesa de mármol bueno voy a empezar a sacar voy a cortar aquí el vídeo voy a empezar a sacar y luego veremos cómo está la cosa pero bueno se ve prometedor se ve bien se ve bien por 70 dólares creo que va a valer la pena voy ahorita a desatar allá la bestia y luego veremos upa venía esto colgado ok la policía qué bueno qué bueno no me puso ticket bueno ya que todas las cosas de la unidad aquí era un 5 por 10 era bien pequeña tenía en realidad eran tres camas pero de esas dos creo que no sé tal vez se pueden arreglar tal vez no tienen algunos detallitos malos pero la verdad por la que yo le había apuntado a esta unidad era por esta cama que está aquí es una cama king está con su gavetero su mesita de noche y los barriles la verdad se ve bonito creo que esta cosa es de mármol o algo granito y esta el este otro gavetero tiene sus sus gavetas bonitas y todo la verdad que yo creo que por 70 dólares esta bien esta la licuadora también esta la licuadora tiene su llavecita y todo tiene su llavecita y todo esto basura y no tiene nada más ahí pura basura esto de modo parte del negocio bueno nada más eso es todo esto es todo lo del video ya que es muy poco lo vamos a ver hasta el siguiente viernes vamos a ver vamos a ver vamos a ver